La división homicidio también recibió en horas del mediría un oficio del juzgado en turno acá, donde localizó a una persona que estaba intensamente buscada por esta policía, y bueno, fue detenida, una persona apellida Hermosa, que era un par de años atrás, tuvo un sonado caso por tener una situación de delito de integridad sexual con un familiar directo, donde las personas habían intentado, por así decirlo, lincharlo o ocasionarle un daño mayor a esta persona, y bueno, se dio la fuga, pero el personal de la división homicidio, con el profesionalismo de siempre, la localizó, procedió a su detención, ha trasladado primeramente a dependencias policiales, y posteriormente esta persona fue derivada de la unidad penal número uno de nuestra ciudad, de que permanecerá alojada de él. ¿Y esta edad tiene este hombre? Este hombre tiene 32 años de edad.